Si comemos grasas y dulces con frecuencia, las consecuencias se podrían medir no solo en el sobrepeso, sino en diabetes, colesterol alto y enfermedades cardíacas. Somos entonces lo que comemos, pero como nos explica Eileen Kardec, la clave está en la variedad y combinación de los alimentos. Para quitarnos esas libras de más, ya sea por salud o para lucir lo mejor posible, nos pasamos la vida haciendo dieta. No se trata de una dieta, las dietas vienen y van. De hecho, la industria de bajar de peso es más o menos como 20 billones de dólares. La mejor dieta es un balance de una buena alimentación. Todo comienza con un nutritivo desayuno que incluya frutas como bananas y fresas, pan integral y mantequilla de maní. Tenemos un poco de yogur descremado, ¿verdad? O también puede ser sustituido por algún tipo de leche descremada también. Aquí nos aporta el calcio, la proteína, el potasio. El almuerzo y la cena deben seguir el más reciente patrón nutricional. La mitad de su plato debe llevar vegetales como por ejemplo espárragos, tomate, brócoli, coliflor y lechuga. Porque los vegetales tienen muchísima fibra. La fibra te va a ayudar al sistema digestivo, puede inclusive prevenir contra el cáncer, contra ciertas enfermedades crónicas y la obesidad. Incorpora una rodaja de pan hecho con harina integral y alguna fruta. Si va a ingerir proteína de origen animal, el tamaño no debe exceder el de la palma de la mano. Las meriendas son vitales para mantenernos con energía entre comidas. Por ejemplo, una manzana, la crema de cacahuate, los frutos secos y las semillas, los quesos bajos en grasa, incluso la crema de garbanzo natural o hummus, como más se le conoce. La clave aquí es el balance, ¿verdad? Si te vas a comer ese pedacito de pastel porque estás en una fiesta, estás en un cumpleaños, perfecto. Pero entonces sabemos que tal vez vamos a hacer ejercicio ese día o tal vez tratar de consumir un poco de más vegetales para así llenarnos un poco más. Y que el balance se esté manteniendo durante la semana o durante el día. Eso es exactamente lo que llamamos estilo de vida. Si realmente queremos ser lo que comemos, nunca olvide que para una buena salud, la nutrición y la actividad física no pueden vivir la una sin la otra. Yo soy Lynn Cardet, sigan con más de su noticiero.